Estimadas amigas, estimados amigos, aquí estamos con Resident Evil, HD, Remastered, estamos aquí en la mansión Spencer y seguimos, este es el tercer vídeo que subimos, es un juego que como digo, no ha envejecido mal, todavía se puede, aquí hay algo, que hay ahí Silbato para perros, si cojo el silbato para perros, vamos a cogerlo, venga, vamos a cogerlo, no está arrugada Hoy el señor Spencer me ha pedido que esconda algo donde nadie pueda encontrarlo, y se me ha ocurrido lo siguiente Si pudiera conseguir que lo protegiera el segundo de los animales más peligrosos que tenemos aquí, como ese esqueroso perro, nadie podría acercarse Según creo, el chucho se pasea por el aloeste de la segunda planta y debería de aparecer una llamada un silbato para perros A ver, ¿cómo? Segunda planta, a la oeste, ahí es donde tú entras en acción, supongo que eres el único que puede acercarse al marito perro sin que termine contigo dentellada Así que eres indicado para ponerle este collar El que me confió el doctor, el señor está escondido dentro, a la que puedo encargarse, por supuesto, si lo haces recibirás una recompensa ¿Te acuerdas de aquella cosita que siempre has querido tener? Aquí en el de los servicios creo que puedes conseguir, los dos andríamos ganando Vale, algo de un perro y alguna historia Ahí hay algo Cógelo No puedo llevar más objetos Un mechero Servirá para... Vamos a ver Vamos a ver Por ejemplo ¿Qué podemos hacer con esto? A ver si el silbato lo pudiéramos usar Vale, aquí no hace falta Vamos a dejar el silbato en su sitio Claro, es que este es lo que tiene el juego Hay que ir para atrás Hay que ir para adelante Hay que memorizar sitios, cosas Los juegos antiguos, claro Por eso el juego dura también tanto tiempo Porque es que hay que memorizar las cosas en los sitios También podemos ir despacio si pulsamos 10 menos, menos fuerte Vamos a dejar aquí el silbato para perros Esto será que al tocar el silbato en la segunda planta al lado oeste Ese perro viene y tiene algo ¿Vale? Tiene algo Por lo menos han hecho algo bien Y es que cuando estás aquí ¿Eh? Cuando estás aquí Pues suena todo más Más tranquilo ¿Qué recipiente de combustible? Yo creo que no ¿Eh? Que esto No va a salir Recipiente de combustible Ahora James Mechero Creo que ese encendedor Y el kerosene No te puede servir para Meterle fuego a los zombies Cuando caen al suelo Y no tienes que gastar toda la munición No sé Vamos a ver una cosa Vamos a coger el mechero Es un juego muy inmersivo ¿Eh? Como podéis ver aquí Luego que te mete ¿Eh? Y cuando te mete Empiezas a jugar y no paras Pero deben ir resurgiendo los puzzles Que tú los vayas resurgiendo Si no A ver Por aquí no era lo que yo quería hacer Me he equivocado de puertas Claro Es que es muy laberíntico el tema No han sido muy grandes Después tiene más plantas subterráneas Que no me gusta Me gusta lo que es la mansión en sí La parte de abajo ya del laboratorio A mí no me hace gracia Pero bueno Ahí está Es por aquí Es por aquí Claro Ahí había un zombie Que le hemos reventado la cabeza A un tiro En el segundo vídeo Los demás no Los demás están ahí enteros Como este por ejemplo Y si esto se levanta ahora No, no Por aquí no hemos estado Espera, espera, espera Vamos a entrar aquí Vamos a coger el mechero Aquí está el mechero Sí, aquí estaba Estaba por aquí En la mesa puesto Vamos a cogerlo Sí Entonces yo cojo el mechero Aquí es a mí No me va a decir nada Seguramente dirá que esto Es un mechero normal y corriente Tiene que si no juegas con fuego Te quiero Jessica Vale Va, tonterías Vale No, es que ese mechero es así Vale, vamos a entrar aquí En esta habitación A ver que hay aquí Vamos a ver Ah, vale Salimos por aquí No hay pomo O sea, como no hay pomo O sea, ojito Si usamos la puerta Que está aquí abajo A la derecha Que nos dice que el pomo está mal Ya no vamos a poder entrar Por aquí más O sea, por aquí no podemos salir Si yo hago esto del pomo Puedo salir una vez Dice el pomo Todavía está a punto de caerse Sigo adelante Si dices que sí Pues podrás pasar para allá Y salir de aquí Hombre, ya me impone por lo menos Que hay una máquina Y escribir un baúl Me lo indica Entonces, claro Vale Está Vale, lo he entendido Una vez que se parta Solo puedes pasar una vez Se parte el pomo O ya Adiós Adiós a pasar por ahí Vale, pues nada ¿Qué le vamos a hacer? Aquí había un cadáver Que podíamos haber probado Lo del encendedor Con el queroseno A ver Espera un momentito Vamos a ver una cosa Ah, ¿no? Anda, 7 Increíble Fue la churrasco Yo eso no lo había hecho en su día Y entonces el bicharraco este Se podía haber levantado Pero ya no se levanta Un momento ¿Qué pasa? Así que Con esto le damos A los bicharracos estos Ah, amigo Ah, amigo Vale, vale, vale Pues ya le hemos dado ahí al zombie ¿Nos han dado un trofeo? ¿Por qué hemos chamucado un zombie? Yo eso no lo había hecho antes Aquí hay otro, ¿no? A ver Espérate Vamos a chamucado Porque a lo mejor se levantan después Otro chamucamo Anda, fíjate el detalle Daos cuenta Qué barbaridad Cómo está el juego de detalle Me ha quitado hasta un poquito de energía Bueno, aquí hay una cosita Que es la siguiente Vale, vale Eso está bien Claro, así evitamos que se levanten Los bicharracos estos Ah, amigo Bien, 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 bien El mechero Puede servir para algo Vamos a hacer una cosa Porque hemos encontrado por ahí Una chimenea Que dice que se ha encendido hace poco Vamos a hacer una cosa Vamos a rellenar el queroseno Dice que queda poco Queroseno Pues nos decía que no se iba a acabar El queroseno Bueno, vale Ya esos dos se van a levantar Vamos a coger el mechero A ver si me cabrá aquí el mechero Ahora No, lo tengo yo encima Vale, vale, perdón Lo tengo encima Vamos a seguir Vale Hemos descubierto una cosa nueva Mira, que yo no sabía Después de 20 años Que los zombies se queman O sea que Aquel señor que hizo El S4 Shinji Mikami Y nos ha hecho los Evil Within Y sobre todo en el primero Porque en el segundo no estaba Los de la cerillita Ya sabéis Aquí, mira Se usaba esto del queroseno Vamos a seguir por aquí Por aquí Donde estaba La chimenea La chimenea esa Que dicen que se había utilizado Y creo que aquí A lo mejor Si echamos queroseno Y echamos el encendedor Podemos Coger algo A ver Aquí, aquí Aquí es, ¿no? Vale Aquí dice algo, ¿no? Dice una chimenea A ver Vale, esta no es la chimenea Que yo digo Ahí lo tiene Mira, que guay Hemos encendido La chimenea ¿Y qué pasa? Que guay, que guay Los motivos grabados Se vuelven un rojo intenso Al contacto con el calor Calla, calla Ahí parece que hay algo En el cuadro, ¿no? O sea, el cuadro se ha activado, ¿no? ¿Y qué pasa con esto? Un rojo intenso con el calor Oh, ¿y qué pasa? Eso es un mapa de la mansión ¿Y no haces tú nada? ¿Vale? Vale No haces nada Vale Bueno Pues ya hemos encendido esta chimenea Ya hemos hecho algo más No sé si he oído mucho Vamos a encendir una chimenea Está muy bien el juego, ¿eh? Muy bueno Claro No, no Son víctimas de que no salgan más Porque no veas Entonces, claro La gente ve después Lo siguen en Evil 4 El 5, el 6 Y ven que es de acción Está más orientada a la acción Y la gente quiere esto, ¿no? Pero bueno Hay que entender que Que en su momento Esto fue un juego rompedor Pero que hoy en día Esto a lo mejor no vende tanto Entonces la compañía Decidió tirar por otro registro, ¿no? Porque tienen que comer, ¿no? Pero bueno Han dado aquí los Los Resident Evil A lo mejor si coges el pomo Que hay en la otra puerta Y lo pone aquí Puedes pasar, ¿no? No sé Te han dado estos remasterizados Con lo cual puedes Volver a jugarlos Están bastante bien Vamos a ver si llegamos A la habitación Donde habíamos visto La chimenea Si era por aquí Creo que era aquí, sí Así podemos hacer esta chimenea El que lo sé no es Para que los bichos No se levanten Porque seguramente En algún momento determinado Se levantarán Cuando yo le parezca No, pues aquí no era tampoco, ¿no? No Pues no encuentro ahora La habitación Donde se había una chimenea Que decía Que había sido encendida Hace poco Vale A lo mejor está más para atrás A ver Este es un mapa con bucle Este trocito Puede ser, ¿no? Sí, esto hace un bucle ahí Vale No te metas más por aquí Me entro por aquí Esto está cerrado, seguro Una armadura Ya veo aquí No puede saber nada Esto está cerrado, seguro Vale Esta llave de la espada Y esta más Esta llave Aquí se puede usar Vale Vamos a la llave de la espada Si vemos que la cosa se pone fea Nos vamos Pero es curioso, ¿eh? El detallazo que ha tenido el juego De un zombie detrás tuya Ah, amigo Vuelvo otra vez aquí Vale El detallazo que ha tenido el juego ¿Eh? A ver si aquí hay un zombie Que se... Había aquí un zombie Espera, vamos a entrar por aquí Esta se puede abrir Yo creo que no Que es curioso porque El zombie que venía atrás nuestra De vamos Pasó la puerta Y la ha medido de empujón Y la ha abierto O sea, fijaos el detalle Cuando las cosas se hacen con cariño ¿Verdad? Los detalles que tienen los juegos ¿Eh? Antiguos Que no tienen los nuevos Aquí había un cuerpo de un zombie Aquí matamos a un zombie Que estaba dando vueltas por aquí Este es el que se le reventó la cabeza ¿Verdad? Sí Este es el que se le reventó la cabeza Vale A ver A ver A ver qué es esto Yo estaba por aquí Ahora mismo estamos ya un poquito atascados también Normalmente ¿Eh? Porque... A ver, vamos a entrar por aquí Porque creo que había zombies por aquí tirados Creo que sí Que aquí había el cuerpo de uno Por aquí tirados Este de aquí Por ejemplo Dos cuerpos Vamos a meterle fuego a lo otro Aquí ¡Ajú! ¡Qué barbaridad! ¡Me voy, 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 voy! ¡Vete, vete, vete! Es curioso Ese... Ese... Ese estaba ahí tirado Que no hacía nada Y cuando le hemos intentado meter fuego Fui, ¿ahora qué hacemos, tío? ¡Uf! Vamos a tener que usar el spray Y el primer auxilio ¿Qué vamos a hacer? Otra cosa no nos queda Vamos, verá, verá Ahora está ahí Cuando se lo que hemos está ahí Veremos a ver Se han levantado ¿Se han levantado los dos? ¿En serio? Nos matan, nos matan, nos matan No, por favor, no A ver, espérate, espérate Usa la hierba Hijaos puti O sea, fijaos El tiparraco La que me está dando Vamos de aquí Ahora se ven a atrapar Voy a usar la hierba Porque Ahí hay algo Cuidado, cuidado, cuidado Que me están atacando Aquí ya Nos matan Nos matan los parados Nos matan los parados Hay que irse, hay que irse Ahora recuerdo Que cuando jugué a este juego Como le pegara a un tío Los parados Iban a por tío A matarte Vamos Esto está lleno De PUTDAS No veas Está difícil esto Señores Está bastante Complicate Vale Ese ya no se levanta más Pero es curioso Porque El de marras No vea la que me ha dado No vea tú la que me ha dado A ver si por aquí Puedo salir No recuerdo Que Que Jesús Ah vale La llave de la espalda Vale Salimos por aquí Está difícil Es que llevamos tres horas Y no hemos grabado Me parece a mí que Nos estamos equivocando ¿Esto qué es? Aquí hay zombies seguros Tío Sí Coge el puñal Porque no va a hacer falta Sí Una cocina Vamos a usar esto A ver si podemos Ese no se levanta Ese no se levanta Vale Yo creo que Es que Esos enemigos Se pueden levantar Vale Ya no tenemos Ahí que lo sé Vale Este es el ascensor Que nos lleva aquí A las cocinas Ya hemos acabado Con este Por si las moscas Vale Planta baja B1 Y la puerta No podemos abrirla Bueno Pues ya está Hemos llegado a la cocina Y aquí no hay más nada Vale Pues hemos abierto Esta puerta ¿Eh? ¿Qué pasa aquí ahora? ¡Uf! ¿Se viene un zombie ahora? ¿Se viene? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡No me! ¡No te caigas de espalda! Hay que correr por aquí Venga Si es toda la de siempre ¿No? A ver ¿Qué pasa con él? ¿Por qué no está dando? Me he pegado un cuchillazo Para agarrar una bala Otra cosa Vaya Vaya La camarita No veas ¿Habrá caído? No, puede resucitar Puedes resucitar Pueden resucitar Pues ya te ha dicho Que pueden resucitar Vale Venga Nos lo hemos cargado Pero no estamos viendo aquí nada Yo no tengo más que lo sé ¿No? La vez que vea un cadáver Le usa el que lo sé No y ya está Vámonos Ah, tiene sus escenas Bastante interesantes el juego ¿No? Creo que vamos a grabar Y seguiremos más adelante Porque si no Nos estamos metiendo aquí Ya en casi tres horas de juego Y no hemos usado Ni un cartucho de tinta ¿No? Creo que nos equivocamos ¿No? Hay que grabar Y que salir de aquí Vamos aquí A una máquina ¿Dónde estamos nosotros? Aquí Vamos a usar la máquina Escribete No se puede abrir Vale Cuando ya tengan abiertas Todas las puertas Que abre la espada Pues entonces Tendremos que dejar La llave Pero ocupa un espacio En el inventario Sabéis que tenéis seis espacios En el inventario Muy cortito Veníamos de aquí Hemos usado un spray De primer auxilio En fin Hemos usado muchas cositas Que a lo mejor No hubiéramos debido Pero No nos ha quedado otro remedio Yo digo que estos juegos Muchas veces Tenías que usar partidas antiguas O anteriores Para Para poder Eh Eh Avanzar Y hacer cosas ¿No? Aquí ya sabéis Que tenemos Las gemas Las hemos guardado No sé Pero aquí había algo más Vamos a ver No, por aquí ya ni más nada Aquí hay una máquina de escribir Y creo que aquí vamos a grabar Vamos a guardar avances Sí Porque claro Estos juegos La cosa que tenían también Y por eso Tienen esa complicación Es que No tienen Guardado automático Un guardado ¿Sabes? No tienen punto de control Ni guardado O sea Que si no grabas Has perdido El El progreso ¿Eh? Por lo tanto Ahora mismo aquí Pues nosotros Podemos hacer salir Salir del juego Y regresamos al menú principal Pero es que si no lo hubiéramos hecho Pues no No podemos hacerlo bien A ver Encargar creo que tengo que tener alguna Alguna que otra ¿No? Que tengo que tener alguna partida antigua ¿No? Pues no tengo Yo diría que tenía una De otra vez que jugué No la tengo Además no ponen las fechas Nada de eso Venga vamos a salir Bueno pues ahí que ya tenéis Un juego del año 96 De Gamecube Creo que salió exclusivo Un juego muy muy interesante Si no lo habéis jugado Bueno pues aquí tenéis unos vídeos Para revisar No sé si seguiré subiendo vídeos Eh Para hacer una especie de 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 Como diríamos De World Through O de guía O de gameplay ¿No? O de No sé Si O de serie De vídeo No sé si lo haré De momento Tenemos esto aquí Y lo habéis podido ver Es un juego muy recomendable Muy interesante como digo Y ahí os lo dejo Con detalles tan buenos Como ese zombie que hemos visto Que nos perseguía Y le da a la puerta Y se viene detrás Esos detalles que hemos visto Por ejemplo Newell Within En el primero Cuando quemas los cuerpos Aquí ya estaban O sea que Que siempre es bueno ¿No? Y yo no sabía que eso estaba Porque en su día Esto no llegué a hacerlo Eso de quemar los cadáveres No llegué a hacerlo Es que después por lo que se ve Se levantan los malmocetes Así que Hay que tener cuidado con ello Bueno pues un abrazo muy fuerte Y nos vemos en el próximo vídeo Amigos Hasta luego